¡Qué alegría compartir con ustedes en su programa Fieles en lo Poco! Hoy miércoles 7 de octubre recordamos a Nuestra Señora del Rosario. Quizás muchos oramos con el Santo Rosario, pero olvidamos el valor tan importante que tiene. Sigamos promocionando esta devoción al Santo Rosario en nuestras familias, en nuestros hogares y con todos aquellos que son muy cercanos a nosotros, para que este amor a María y que le demostramos a través del Santo Rosario, sea para nosotros fuente de gracia y bendición. Salmo 116 Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Escuchamos el Salmo 116, un Salmo muy breve, pero que nos trae un mensaje muy especial. En este día de Nuestra Señora del Rosario, una advocación que está muy rodeada por grandes prodigios, principalmente de protección y triunfo. Este Salmo nos está invitando a una alabanza mundial. Dice, alaben al Señor todas las naciones. Y como dato curioso, les quiero compartir en este programa la historia del Santo Rosario. Sabemos que fue entregado a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Por eso esta familia dominica, tanto religiosos como religiosas, tienen un gran afecto por el Santo Rosario. Y aquí a Latinoamérica, cuando llegaron los españoles, los colonizadores, venían con ellos algunos misioneros franciscanos y también dominicos. Y por eso aquí en Latinoamérica tenemos un gran afecto por la Virgen Santísima y por el Santo Rosario. ¿Por qué? Resulta que en la época de Santo Domingo de Guzmán, había muchas personas que no sabían leer y escribir. La educación tenía solamente un acceso para aquellas personas que tenían cómo poder pagarlo. Es decir, para los ricos o los de estatus social muy alto. Entonces, las personas no tenían acceso a leer la palabra de Dios, sino todo era a través del oído, lo que se escuchaba y se transmitía. Santo Domingo de Guzmán, al recibir el Santo Rosario, empezó a propagar esta oración sencilla, basada en la palabra de Dios, pero que permitió que muchas personas, inclusive religiosos y religiosas, que no sabían leer y escribir, que pudieran hacer una oración agradable a Dios y de fácil memorización. ¿Quién no se sabe? Un Padre nuestro, un adiós de salve y un gloria. Todos conocemos esas tres oraciones y por eso los monjes y las monjas más sencillas, que no sabían cómo leer los salmos, que los salmos siempre ha sido la oración más hermosa que hacen los religiosos y los consagrados, eso permitió que estos religiosos y estas religiosas que no sabían leer, pudieran en lugar de rezar con los salmos, rezar el Santo Rosario. Y por eso, unas hermosas tradiciones surgieron a partir de ahí, con el rezo de Santo Rosario, en familia, en las cuadras, en las capillas. En Santo Rosario, una oración que cumple lo que dice el Salmo 116, que todos alaben al Señor, alaben al Señor todas las naciones. Esta oración universal, muy abierta, muy diversa, que permite que todos nos unamos en torno, como ya lo dije, a unas sencillas oraciones que nos recuerdan a través de los misterios esos capítulos de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Entonces, queridos hermanos, que sigamos ojalá propiciando el rezo del Santo Rosario y que lo sigamos así, apreciando como el tesoro que verdaderamente es.